Maite Perroni se casó, se casó con Andrés Tobar y te tengo la imagen del vestido, te tengo los detalles de la boda y video, y video, así que tú no te puedes perder esto, ponte cómodo con este videíto porque está fenomenal lo que nos encanta, lo de las bodas, pero bueno, señores, recuerden que fue hace menos de un mes, sí, fue hace menos de un mes cuando ellos publicaron en sus plataformas sociales que se habían comprometido la foto con ellos como en un helicóptero diciendo que estaban bien cerquita del cielo y que ella había dicho que sí, y bueno, todo el mundo estaba como que sí, pues se van a casar, pero ¿cuándo? Y fue menos de un mes después que hicieron el anuncio que estaban comprometidos cuando se casaron. La boda fue en Valle del Bravo el 8 de octubre, fue una ceremonia civil súper privada, solamente con su gente más cercana, y bueno, ya en un ratito te voy a mostrar pues los videos que han salido de los invitados y todo eso, pero antes te quiero comentar también lo que todo el mundo dijo al principio de su relación, que fue un principio como un poco tumultuoso, recordemos que ellos pues este pusieron hace un año, en octubre del veinte veintiuno, su foto junto, su primera foto junto como pareja, diciendo que obviamente se les había calumniado mucho, ese había dicho que Andrés Tobar pues y Maite Perroni había empezado una relación cuando él todavía estaba casado, y bueno, ellos tomaron acción legal, pero y eso obviamente ha quedado en el pasado, y hoy celebraron su unión. Miren aquí la foto, miren la foto donde Maite Perroni se ve con su vestido de novia, ¿qué te parece este vestido? Y ella puso, we did it, lo hicimos, dando los primeros pasos de la vida que deseamos construir juntos, rodeados de nuestra familia y de la mano de Dios. Hoy recibimos una bendición, felices de poder dar pasos que fortalezcan nuestro camino por este plano en el que logramos coincidir y el destino nos regaló, ¿qué les parece? Dicen que ya están buscando agrandar la familia, que quieren hijos, y bueno, los detalles de la boda te los tengo aquí, aquí te voy a poner ese video en donde ambos agradecen a todas las personas, sus primeras palabras, como podemos decir, ya como marido y mujer, aquí está. Esta bendición que para nosotros era súper importante que estuviera la gente que más queremos y que está esta noche aquí con nosotros, la más querida. ¡Yo te amo! Yo a ti, yo a tu hermana. Pero bueno, estamos felices, felices, felices de tenerlos con nosotros, espero que todo el esfuerzo que hicieron para estar aquí, se los agradecemos infinitamente. Muchas gracias. Muchas gracias, es un día para nosotros muy importante, muy especial, lleno de emociones y de muchas experiencias que nos han ido formar este camino, nos han ido haciendo formar este camino, esta historia. Y creo que se va a hacer profundamente a todos estar aquí, gracias por su tiempo, por su espacio, por venir, por estar cerca, por su amor y por su convención, y por ser testigos de esta historia de un gran amor, que hoy pueden empezar a contar de historia. Bueno, ¿y qué te pareció? Cuéntame, ¿te gustó el vestido? ¿Te impactó la boda? ¿Lo esperabas? ¿No lo esperabas? Bueno, yo espero. Aquí, tus comentarios. ¡Gracias!